Reporte Minero y Energético ¿Cómo están? Comenzamos esta nueva edición de Reporte Minero y Energético. La difícil situación financiera de NAMI, cuya deuda asciende a 750 millones de dólares y los conflictos al interior de la estatal respecto al proyecto de nueva fundición en Atacama han levantado las luces de alerta en distintos sectores. Sindicatos, parlamentarios, el gobierno regional de Atacama e incluso asociaciones de pequeña minería han manifestado su preocupación por el futuro de la empresa. Es así que recientemente los directivos de las asociaciones mineras agrupadas en Tsunami han manifestado su preocupación por el escenario que enfrenta NAMI y han solicitado al presidente de la República que se haga una intervención en la empresa. Para conocer más sobre la posición de este sector de la minería estaremos conversando con el vicepresidente de Tsunami, Patricio Céspedes. Además, en el programa estaremos analizando los desafíos que plantea mejorar la productividad del sector minero frente al estancamiento que ha tenido el sector en este indicador en los últimos años. Así también conoceremos lo que fue la primera edición de la exhibición y Congreso Internacional de Hidrógeno Verde en Latinoamérica, High Evolution Chile. Y como cada semana, revisamos las principales noticias de la industria minera y energética. Acompáñenos y comente el capítulo de hoy en Twitter utilizando el hashtag Reporte Minero. Son 39 asociaciones mineras las que hoy forman parte de la Sociedad Nacional de Minería que representan alrededor de 2.000 pequeños productores mineros del país. Como pieza clave del propósito de la creación y funcionamiento de NAMI, hoy este sector se encuentra profundamente preocupado con el futuro de la empresa. Para conocer la visión de las aso mineras, conversaremos con el vicepresidente de Tsunami, Patricio Céspedes. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido al programa. ¿Qué tal? Buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por su invitación. A ver, Patricio, en su visión y también de los distintos asociados de Tsunami, le hago una pregunta bien al calle. ¿Usted cree que corre peligro el rol de fomento de NAMI, el objetivo que tiene la Empresa Nacional de Minería en esta situación? Bien, antes de responder su pregunta, quiero indicar lo siguiente. Soy minero, llevo 40 años en la actividad, vengo de familia minera, he sido director de la Empresa Nacional de Minería por 12 años. Así que conozco bien el tema de la minería pequeña y mediana. Y con respecto a su pregunta, sí, corre peligro. El sentido es que el NAMI tiene que generar recursos para complementar el fomento. 15 millones de dólares anuales que tiene que sacar de la caja para ir a fomentar el fomento porque la política que tiene el Estado a través del decreto 76 que habla de una política de fomento para la pequeña y mediana de minería asignan solamente 8 millones de dólares. Y tenemos hoy día que en fomento se invierte en alrededor de 22 millones. Esa diferencia la saque del NAMI de la caja. Además tenemos hoy día una fundición que pierde plata. Una fundición que está con una situación de infraestructura que ya no resiste más. Hoy día tenemos una fundición que está dos meses parada. Por el pote. Por el pote me refiero justamente. Y esa fundición hoy día nos genera ácido sulfúrico. Un elemento necesario para el proceso de licitación de las plantas de NAMI y de las plantas de terceros. Y eso redunda en que tengamos problemas los poderes de compra de NAMI que tiene a través del país. Entonces nosotros somos 39 asociaciones de Arica hasta la región del Maule. Entonces hay todo un proceso de abastecimiento de ácido sulfúrico. Todo un proceso de tener en el país plantas en funcionamiento para que los pequeños mineros, que están radicados en 44 comunas del país, y esas 44 comunas vienen exclusivamente de lo que es la minería. Entonces, esa situación es peligrosa. Y llama la atención también que a raíz de la cierre de ventanas, se listó un artículo transitorio que una vez publicada esa ley, había 90 días para que el Ministerio de Medellín incorporara una propuesta al Ejecutivo. ¿Qué pasa con la fundición? Claro, recordando que hubo un cambio normativo y de ley en términos de que con el cierre de ventanas de la fundición se garantiza que se mantendrá la capacidad de fundición y de fomento, en este caso, para la pequeña y mediana minería. Aquí hay un transitorio que de alguna manera dice, se tiene que buscar ese plano, usted me dice, para obtener este objetivo. Pero, ¿cuál es la propuesta? Es el punto. El día 20 se vence el plazo y no conocemos ninguna propuesta. Y resulta paradojal que en meses tengamos dos fundiciones para ventanas y para hipote, estamos perdiendo la capacidad de fundición. Eso suma alrededor de 700.000 toneladas de cobre que se van a dejar de fundir. ¿Dónde la vamos a fundir? Se proyecta que en los próximos años aumente la cantidad de concentrados que se tienen que fundir en el país. Claro. Un 20%. ¿Dónde vamos a fundir? Entonces, se necesita una capacidad de fundición. Ese es parte del problema. Y parte del problema que lo tiene que resolver también la empresa nacional de minería, lo tiene que resolver el Estado. Hoy día el Estado, nos acusa un tiempo, es la que tiene que hacer las inversiones necesarias para modernizar este complejo de la empresa nacional de minería. Las plantas y las fundiciones. Sin eso, no podemos seguir los pequeños mineros abasteciendo con minerales y poder llegar a los mercados internacionales. Patricio, déjeme hacer un punto ahí en el análisis que nos entrega y tiene que ver con la discusión que no está para nada fácil, y eso se ve desde afuera, dentro de NAMI en lo que es el proyecto de una nueva fundición. Y que ahí hay miradas divergentes, de alguna manera, no se llega a un acuerdo en términos de esto, ante la necesidad de los pequeños mineros justamente para que esto tenga una certeza hacia el futuro, y un futuro cercano, porque usted, como dice, ante la alta demanda que se va a necesitar del mineral, esa fundición va a ser necesaria aumentarla también. ¿Cómo lo ven ustedes desde lo que ha sido esta última discusión? Hay varias, pero esta en particular con respecto a la capacidad de fundición que tiene. Yo quiero un poquito el origen al inicio de este gobierno, el presidente Boric acudió y estuvo en su visita en Atacama. Él firmó un acuerdo con los sindicatos y las asociaciones mineras de la región de capitalizar en NAMI, y no hemos visto esa capitalización de NAMI, y tenemos un directorio que puede estar en desacuerdo o no en desacuerdo con la administración, es un tema que hay que solucionar, y por eso hemos acudido con un documento que le hemos entregado al presidente de la república para que tome nota intervenga y solucione esos problemas, porque eso no puede seguir. En esa discusión que hay interna, resulta complicado tomar alguna medida para que los pequeños mineros puedan resolver esos problemas. ¿Me entiende? Primero tenemos que ir al problema de fondo para luego atender lo que son estas necesidades. Y nosotros también... ¿Ustedes tienen claridad de eso? Está muy claro. Esto no es de, voy a decirlo con mucho respeto, de eventuales soluciones parche. Es que ya no resistimos parche. Ya. No se resiste parche, porque para cumplir el decreto 28 de la fundición de Paipote, se creó una comisión grande, una comisión FURE, para poder solucionar el tema y cumplir con la norma de la captura del 95% de los gases. ¿Qué pasó? Que ninguna fundición en Chile fue capaz de ponerse de acuerdo y adoptar una medida tecnológica que permita que todos hagan lo mismo. Aquí se resultó que cada uno se tuvo que arrancar con sus propios medios. Eso significó que NAMI tuviera que hacer una inversión de casi 80 millones de dólares. Así es. Cosa que no tenía, recursos que no tenía. Tuvo que ir a endeudarse. Claro. ¿Aumenta lo que es la deuda financiera que arrastra de hace 17 años? No, sí, más o menos. Que ha tenido altos y bajos, pero más bajos que altos. Sí. Bueno, también... En términos financieros se lo vemos de ese lado. También hay gestiones que no han sido buenas. Hay que decir también que no han sido buenas. Y esa gestión ha rebotado en que tengamos más los resultados económicos en la empresa. Y eso se veía venir mucho tiempo. Y se le ha dicho un montón de veces. Yo estaba en el directorio y hemos manifestado esa preocupación. Nosotros, como son... Recordemos que aquí, NAMI, y tomando su experiencia en lo que fue en el directorio, vuelvo a buen chileno, NAMI no se manda solo. El Estado es quien finalmente tiene que indicar hacia dónde tiene que ir. Por supuesto. Ha habido una, no quiero hablar de negligencia, pero sí una especie de olvido de segundo plano por parte del Estado. Yo creo que sí, yo creo que sí hay una... No desprecio, pero no tomar en cuenta qué significa el NAMI para... Una desconsideración, dejémoslo ahí. Bueno, busquémoslo, pero es un tema que se dejó de lado de la preocupación de entregar en NAMI los recursos necesarios para modernizar la empresa. Si esta empresa... Hay plantas que tienen más de 30 años que se le han hecho una modernización. Son plantas de proceso, plantas que han tenido que paralizar. Para que no hablo de la fundición. En la que se creó nunca se le ha hecho una modernización como corresponde a la fundición. Ahora, es muy ambicioso pensar en ese contexto, Patricio, en lo que ha sucedido en los últimos años en una nueva fundición. Porque muchos dicen, bueno, habrá que hacer una nueva fundición. Esto no es llegar e instalar. Hay todo un proceso por medio, evidentemente. Hay procesos, sí, y se hizo un proceso en dos periodos anteriores. Se hizo un estudio por parte de Cochilco, ese estudio sale con resultados positivos y se estudia la posibilidad y se hace un proyecto de factibilidad para ese proyecto. Se buscaron inversionistas, tecnología, hay una tecnología china que permite a la fundición tener... Captar el 99% de las emisiones. Aparte de eso, recuperar dos elementos de la tabla de periódica que hacen crédito, aparte el cobre y la plata, recuperar otros metales que hacen tener un crédito y hace eficiente la fundición. Un día una fundición en China le puede estar cobrando 25, 26 dólares oportunidades de fundir. Aquí en AMI, como está con esos tarros viejos que tiene, son 190 dólares. Tiene que subvencionar, de ahí aumenta la carga. De ahí, no, eso es pérdida. Pérdida, totalmente. Pérdida, totalmente. Y esas pérdidas repercuten en los pequeños mineros porque eso va incluido en la tarifa. En la tarifa de compra de minerales que tiene AMI. Está la fundición, los cargos de fusión, refinación, el costo de la base de su fuente. Es importante porque muchas veces desde afuera se piensa que aquí toda la pérdida del costo lo absorbe el AMI. También se traspasa a los pequeños mineros de compra de minerales. Pero, por supuesto, nosotros en tarifa, le quiero decir claro, en tarifa nosotros tenemos 4 dólares en un costo de inversión. Inversión que no se han hecho. Tenemos un costo de casi un dólar 60 en flete de minerales que están estoqueados en regiones como Antofagasta, que lo llevan asalado. Y el 50% de ese pleno lo pagan los pequeños mineros en la tarifa. Entonces tenemos una tarifa que tampoco es adecuada de acuerdo a la modernización que debe tener un plantel de beneficio moderno. Claro. Paticio, usted habla, bueno, y lo que han solicitado las asociaciones al presidente de la República es intervenir en AMI. ¿Hacia dónde debería ir esa intervención? Bueno, la intervención, en primer lugar, vamos revisando qué es lo que tenemos que hacer. El diagnóstico, yo creo que el diagnóstico está hecho. Está claro. Ya, no nos demos vuelta en el diagnóstico. No, no nos demos más vuelta. Ok. Hay un informe que dice que tenemos, que sale otro informe de Cochilco, que dice que sale con resultados negativos. Pero esos son los resultados negativos nomás en la aguja. No son tan relevantes. Busquemos y reglemos eso. Y pongamos los recursos necesarios que tiene que hacer el Estado. Porque el Estado es el que tiene que resolver el problema. Porque en una oportunidad, y ahora a través de otros mecanismos, la realidad de utilidad es anticipada, entre comillas. Claro. Patricio, me queda un minuto y quiero ahondar. Y también tomando lo que nos comentaban en el programa de radio, Reporte Minero y Energético, el ex vicepresidente de AMI, justamente Enrique Valdivieso. Y yo le preguntaba justamente sobre esto de intervenir en AMI. Y él nos daba el siguiente modelo o fórmula, digamos. Que NAMI se concentre exclusivamente en su objetivo, que es el fomento de la pequeña minería y la mediana minería, y que la fundición se encargue de Cochilco. ¿Qué le parece esa iniciativa? Mire, vamos a ser claros. Bueno, todos sabemos cómo está Cochilco. Una deuda de 18 mil millones de dólares. Problemas estructurales. Baja producción. ¿Se va a meter en un negocio de fomento? No es la función de Cochilco el fomento. La función de fomento es de NAMI. Y NAMI, para poder tener la cadena completa de los procesos, tiene que tener la fundición para darle un buen servicio a la pequeña minería y a la mediana. Hoy día ya no están llegando medianos en llegar concentrados al NAMI, por lo que estamos. Pero Cochilco no tiene la función de fomento. La función de fomento la tiene NAMI. Para eso fue creada en el año 1960. ¿Y esa función de fomento se conecta con la fundición? Obviamente, de todas maneras. No es separable, digamos. Así es. Patricio Céspedes, vicepresidente en Sonami. Patricio, se nos va a caer el tiempo, pero muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos. Vamos a seguir conversando con usted y con la Sociedad Nacional de Minería sobre este tema, por supuesto. Muchas gracias por su invitación y esperamos que así nos puedan recibir de nuevo. De todas maneras. Muy amable. Muchas gracias. Encantado. Muchísimas gracias. Ya. En la vida hay que priorizar lo importante. En la minería también debe ser así. Hay que proveer recursos para que el mundo siga avanzando, pero es más importante cuidar el mundo y hacer de él un mejor lugar para todas y todos. Tech, en el mundo de la minería, el mundo debe estar privado. La productividad minera en Chile ha caído en promedio un 1,8% anual entre 2004 y 2021, esto debido en parte al envejecimiento de las faenas y la baja en las leyes del mineral, a lo que se sumó la pandemia. A pesar de las medidas tomadas por la industria, especialmente en los últimos años, aún existen márgenes para implementar herramientas que mejoren este indicador. Para profundizar en este tema, revisamos la siguiente nota. La productividad del sector minero ha sufrido un declive constante en los últimos años. Entre el 2004 y 2021 se ha observado una caída promedio del 1,8% anual. Esto significa que la productividad actual se sitúa en torno al 73% de lo que era en 2004, de acuerdo a datos de la Comisión Chilena del Cobre. Los últimos estudios que se han hecho en Cochilco, que se derivan del estudio de la Comisión Nacional de Productividad desde hace algunos años, muestran que hay todavía mucha dispersión en los indicadores de productividad en las distintas compañías, en distintos procesos. La minería chilena es bastante peculiar en términos de la productividad, porque tiene un fenómeno, está corriendo contra un fenómeno que es la baja en la ley del mineral. Si lo mira el PIB minero y la productividad del PIB minero en particular, viene decayendo en Chile desde hace bastante tiempo. Eso no significa que no sabemos sacar el mineral, que somos poco productivos inherentemente, sino que la mina es más difícil de explotar. Durante el 2020, debido a la pandemia, se produjo una desmovilización de trabajadores y trabajadoras en la industria minera. Sin embargo, se implementaron medidas que contrarrestaron el impacto negativo, lo que aumentó el indicador de productividad. Pese al registro, en 2021 este indicador experimentó una caída del 12,9%. Yo creo que hay oportunidad de parte de la industria minera de hacer, de compartir mejores prácticas, de avanzar en desarrollo tecnológico que permita hacer más eficientes esos procesos y sin duda van a ayudar en la competitividad. Ahora, no es el único factor, hay condiciones geológicas que tienen que ver con menores leyes, que tienen que ver con mayores distancias y eso no lo vamos a cambiar. La única forma de enfrentar esos desafíos tiene que ver con innovación tecnológica. Con el objetivo de eliminar las pérdidas de producción en la industria minera, GMN utiliza data analytics y herramientas de predicción para obtener datos en tiempo real, tomar decisiones acertadas y prevenir detenciones no programadas. Con esto, la empresa promete maximizar la productividad y el cumplimiento de metas productivas. Hoy en día hay que tener claro que desde el 2018 ya la baja de producción de cobre va a la baja. Dado este escenario, nuestro equipo de Global Maintenance Network está comprometido e involucrado en reducir las pérdidas de producción generadas por mantenimiento. ¿Cómo lo estamos realizando? Con una mirada transversal del negocio, donde enlazamos indicadores de producción, rendimiento, disponibilidad, utilización, más los indicadores de proceso propios de los clientes. Básicamente es lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Eso permite tomar decisiones de negocio a tiempo y que impacten los resultados. Estamos tomando lenguajes de programación avanzada como Python, estamos modelando datos para poder leer esa data y enfocarlo en KPIs o indicadores de proceso que afecten los resultados. En la lucha contra el cambio climático, el desarrollo de la industria del hidrógeno verde es clave, donde Chile cuenta con una ventaja competitiva gracias al crecimiento de energías renovables. En este escenario se llevó a cabo High Evolution, Congreso Internacional de Hidrógeno Verde, que por primera vez se realiza en nuestro país y que convocó a expertos y actores del sector para evaluar la oportunidad de liderar esta industria emergente y promover así la transición energética. Como el elemento más abundante y ligero, su potencial en la lucha contra el cambio climático es clave. Chile, con su ventaja comparativa de producirlo de manera limpia a través de energías renovables, se sitúa en la vanguardia regional para la producción de hidrógeno verde. Es en ese contexto que se realizó High Evolution, la primera exhibición y congreso internacional de este combustible, energías renovables y electromovilidad, evento que convocó a actores de este ecosistema a evaluar la oportunidad de liderar esta industria emergente y avanzar en la transición energética. Hay un gran interés tanto del lado de la fabricación del hidrógeno como del lado de sus posibles utilizaciones y eso es una muy buena noticia, eso significa que este pipeline de proyectos que tenemos, que es un pipeline muy variado y que incluye tanto Antofagasta como Gallanes, pero también los polos industriales de Bio Bio, Ivalparaíso, Quintero, Concon, se están empezando a materializar. Existen distintos países y regiones que están bastante interesados y con ambiciosas metas respecto a conseguir esas metas de descarbonización y en ese sentido las oportunidades se reflejan en el interés, por ejemplo, de disponer de financiamiento, de seguir investigando y desarrollando innovación en torno a soluciones que permitan incorporar el hidrógeno en distintos procesos. En el evento se destacó la importancia de un marco regulatorio que entregue certeza a inversionistas y desarrolladores, así como la necesidad de incluir la transparencia en el desarrollo del sector, la que podría crecer al nivel de la industria minera en Chile. Lo que hemos escuchado en estos días efectivamente apunta a eso, hay bastante convergencia y ahora lo que está en poder materializar eso durante este año, el próximo año van a ser señales claves para la viabilidad de la industria. Chile lleva, no es solamente este año, sino que lleva una cantidad de años desarrollando la industria por medio de distintas vías, ¿cierto? Una vía importante es el esfuerzo que ha hecho el gobierno, tanto la administración anterior como la actual administración, de convertir esto en una política de Estado. La Estrategia Nacional de Hidrógeno Verde indica que, para competir en mercados internacionales de exportación, la inversión en este sector deberá ir de la mano con la generación de capacidades locales y la creación de polos de desarrollo a lo largo del territorio nacional. Como Corporación Educacional Sofofa tenemos la misión y el objetivo de trabajar con jóvenes para la transformación energética. Queremos que desde lo técnico sea validado en Chile, se valore y haya una ruta formativa donde podamos vincular las distintas especialidades técnicas con el hidrógeno verde y las energías limpias. Normalmente los estudiantes con los que trabajamos son de un índice de vulnerabilidad del 97%. Este es uno de los motivos que genera que los estudiantes saliendo de cuarto medio solamente piensen en un instituto profesional, en un centro de formación técnica y no más. Entonces, este tipo de oportunidad le permite a los estudiantes tener una visión más amplia, entender que el hidrógeno verde es un plus muy importante para que puedan llegar a universidades de mayor prestigio, para que puedan optar a trabajos de mayor ingreso económico y también oportunidades que no solamente lo limiten al país. El gobierno regional de Antofagasta ha establecido un acuerdo de colaboración con la compañía minera BHP con el propósito de impulsar el desarrollo sostenible en la región. Durante una reunión llevada a cabo en Melbourne, Australia, el gobernador regional de Antofagasta y los principales ejecutivos de BHP discutieron estrategias claves centradas en la descarbonización, el uso de energías renovables, la eficiencia hídrica, la igualdad de género y la empleabilidad en el ámbito de la minería del futuro. La visita se marca en un proyecto liderado por el gobierno regional, la OSD, y el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Católica del Norte, y que tiene como objetivo promover una estrecha colaboración entre la industria minera, el sector público y la sociedad civil, para favorecer el desarrollo sostenible y fortalecer los lazos con las comunidades locales. La región de Antofagasta está creando una estrategia regional minera, con el apoyo de la OSD. Esta estrategia busca generar la sinergia entre las grandes compañías mineras y los territorios, de tal manera que vayamos construyendo en conjunto un sueño de región. Por eso es que estamos acá generando una serie de encuentros. Estuvimos presentando esta estrategia minera en un encuentro en Caratas, y también estuvimos firmando convenios con Queensland, porque nos interesa ir fortaleciendo esta vinculación entre nuestra región y Australia. Nosotros vemos en Australia un modelo potencialmente muy aportador a los desafíos que tiene la región de Antofagasta, en por lo menos las dimensiones en materia de desarrollo y formación de capital humano, y para eso la colaboración público-privada es fundamental. Y sin duda, BHP, dada la importancia que tiene con Minera Escondida particularmente, y Minera Spence, hay allí una oportunidad tremenda de trabajo asociativo para hacerle un aporte robusto a la sustentabilidad de la región de Antofagasta. El gobernador ha puesto el esfuerzo en que generemos algún tipo de convenio entre las universidades regionales, las universidades australianas y el gobierno. Estamos pensando, por ejemplo, en un programa de becas, un programa de gente que venga acá, nuestros estudiantes que necesitan aprender a hablar inglés, vengan acá y tengan estadía. Y como parte de la estrategia de fomento a la electromovilidad que la industria automotriz está desarrollando, es que la empresa china, B&D, anunció la construcción de una fábrica de cátodos de litio en el norte del país, con una inversión masiva de 290 millones de dólares, la que se espera comience a producir a finales de 2025. Esta estrategia, esta estratégica decisión busca aprovechar las reservas de litio de Chile, y asegurar un suministro directo de los recursos necesarios para la producción de baterías. Esta medida se anunció luego que la empresa recibió en abril de este año acceso preferencial a precios de carbonato de litio en Chile. Así llegamos al final del programa, como siempre agradeciéndoles su sintonía y invitándolos, invitándolas a que sigan con las novedades, las noticias de la industria minera y energética en reporteminero.cl, todos los capítulos y temporadas en estos 10 años de reporte minero y energético en 24horas.cl, y por supuesto también nos pueden escuchar en Radio Duna, en este programa, y a través del podcast de Duna.cl. Muchísimas gracias por acompañarnos, por supuesto, nos vemos la próxima semana. Que estén muy bien, chao. Reporte Minero y Energético